Así es, Pedro. Bueno, la información no se detiene. A esta hora se realiza la instalación del XIII Congreso Nacional de Historia Regional. Así es, nos avisa la producción que está en el lugar que nuestra compañera Jocelyn Jiménez se encuentra en la Escuela Venezolana de Planificación de la Rinconada, donde se realiza esta actividad. Jocelyn, te saludamos. De aquellos que se burlaron del comandante Chávez como el desventado. El presidente de la planificación, Ricardo Mediéndez, en la instalación del XIII Congreso Nacional de Historia Regional y Local. La solución, por allá hay algo fundamental. Y es que Chávez nos mostró una historia que era espejo de un pueblo. Una historia donde el pueblo se veía. Una historia donde los héroes no estaban en estatuas de cobre, aislados e imposibilitados de hacer algo. Una historia donde se hacía momia de esa visión de construcción profunda de la sociedad. Esa visión de aislar la identidad. ¿Qué significa el día de hoy que nosotros tengamos un presidente, presidente Maduro, llevando a Negro I al Panteón o llevando a Juana la Avanzadora al Panteón? ¿Qué significa para la historia, para los cultos, para los que saben mucho, hacen burla de un gesto como ese? Pero la profunda realidad es que lo que está reivindicando el presidente Maduro, con Negro I, con Juana la Avanzadora en el Panteón, está reivindicando al gran héroe de la historia venezolana, que es el pueblo de Bolívar, que es el pueblo bolivariano. La identidad bolivariano, lo que nos hace irreductibles. Pero quisiera adicionalmente plantearles algunos temas fundamentales de lo que estamos viendo en este Congreso. Estamos hablando de historia regional e historia local. Eso es un desafío. Porque nosotros partimos de una concepción de la democracia, donde el pueblo es el protagonista. Nosotros no partimos de una concepción donde alguien le echa y cuenta al otro y lo convence de lo que puede o no puede hacer. Nosotros partimos de una concepción donde el pueblo labra su historia. Y de esa misma manera que él abra su historia, tiene una historia en lo local o no tiene una historia en lo local. Importa o no importa la historia del barrio. Importa o no importa cómo fue el movimiento que arrancó el poblamiento de un sector de la ciudad. O es que acaso se quiere desarraigar por qué con la nacionalización del petróleo, la llamada nacionalización del petróleo de los 70, arrancaron oleadas migratorias y se crearon esos cinturones de barrios en las ciudades que llamaron cinturones marginales. Que sencillamente no existían en la cartografía y los llamaban áreas verdes todavía en la década del 90. Porque sencillamente lo que se ocultaba era la identidad del barrio. Por eso la historia local en la carta del barrio o en el eje de los corredores o cuando se hace barrio nuevo, barrio tricolor y que la comuna haga su plan de la patria en el barrio es tan importante porque recata la identidad y por qué estamos aquí y por qué la transformación de la sociedad solo se hace en una revolución. ¿O por qué, por ejemplo, si hablamos de la historia regional, por qué tiene que existir Oriente como región? ¿Por qué tienen que estar los Andes? ¿Por qué tienen que estar los Llanos? ¿Por qué ese concepto de identidad de la región es tan relevante para ser el plan de desarrollo de esa región? ¿O es que acaso el plan de desarrollo es el de la economía comercial expoliativa anclada en los puertos y ya no nos importan la concepción de Oriente, de los Caribes, de Cumaná, de Anzuategui? Ese es otro desafío de la historia. Nosotros, a diferencia de cualquier otro modelo, a diferencia de cualquier otra visión que se haya tenido, nosotros partimos de un elemento casi inédito, Pedro, casi inédito, del comandante Chávez. Y es una concepción de unidad dentro de la diversidad, de profunda identidad nacional armada a partir de un concepto de agregación espacial de cada uno de nosotros. Nosotros, nosotros no somos un país, nosotros no somos la poligonal de un terreno al sur de Miami. Nosotros somos el concepto de nación integral, del concepto de nación geohistórica, del profundo concepto poderoso de nación cultural. Y por eso confluye la visión de los pueblos indígenas. Y por eso confluye la visión de nuestro pueblo afrodescendiente. Y por eso esa visión integral desde el punto de vista de la historia. Pero adicionalmente nosotros en este Congreso estamos dedicándolo, y solo podría ocurrir en una revolución. Por eso decíamos que este Congreso, no siendo un panfleto, no siendo un cliché, es un Congreso profundamente ideológico. Nosotros nos jugamos a la neutralidad. Neutro es aquel estudio científico que agarra y diagnostica con profunda objetividad que un niño está desnutrido y no hace nada para resolver el problema de nutrición. Una revolución es la que asume el análisis objetivo de un problema y asume la convicción de resolver ese problema. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de la otra academia. Es una academia que se asume comprometida con la transformación de la realidad. Pero quisiera además plantearles tres componentes fundamentales que tiene el Congreso en función de quienes homenajeamos. Luis Cipriano Rodríguez. Al primero prácticamente que le escucháramos antes del comandante Chávez hablar de la mezcla de el marxismo, el cristianismo y el bolivaranismo. Prácticamente que la primera referencia de una visión integral de ese pensamiento. La visión geohistórica del pensamiento de Ramón Tobar. Geohistórica. Es por eso que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro estamos creando acá en la Escuela Venezolana de Planificación la Cátedra de Geohistoria Ramón Tobar para asumir una visión profunda de la planificación a partir de la geohistoria. Y bueno, el profesor Omar Hurtado va a llevarse la conducción de esa cátedra. Pero ahí el elemento fundamental para que lo llenemos de sustancia es el aporte sistémico. Si nuestro pueblo no tiene una visión sistémica de interpretación de la realidad puede venir la coyuntura y hacernos sucumbir hasta cualquier coyuntura. La única manera de sacar el valor necesario de quienes nos hacen la guerra contra nuestro pueblo es con un pensamiento sistémico, es con un pensamiento histórico, es con un pensamiento profundamente arraigado en las herramientas de la historia y la geografía para transformar la realidad. Es además la concepción que tiene precisamente el espacio-tiempo como categorías y como escala. Espacio-tiempo como categoría y como escala. Bueno, palabras del vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez en el marco de la inauguración de este 13º Congreso Nacional de Historia. De inmediato nos vamos a trasladar a la Escuela Venezolana de Planificación donde se realiza el 13º Encuentro de Historia. Ya está Jocelyn Jiménez y nos amplía la información. Si es así, nos encontramos en la instalación del 13º Congreso de Historia Regional y Local en compañía precisamente del presidente de la Escuela Venezolana de Planificación y además presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla. Ya en mis manos tengo una revista que recogían lo que en otra hora eran estos congresos. Un coloquio entre investigadores, docentes, interesados en darle una dinámica distinta a la historia. Ese término que para algunos resulta pesado. ¿Por qué razón? Quisiera conocer precisamente, han crecido el número de ponentes y participantes. Cuando uno lee una revista de 1990 y descubre que solamente hay 10 ponentes y ve el número de ponentes que hay el día de hoy, que sobrepasan los 1.001, no deja de sorprenderse. ¿Por qué razón? Sí, bueno, efectivamente estamos muy contentos. Estamos en una gran fiesta de la historia y la memoria aquí en la Escuela de Planificación. Hay reunidos aquí un grupo de especialistas, historiadores, cronistas, militantes del patrimonio, de la identidad, que nos hemos reunido en Caracas al decimotercer Congreso de Historia Regional y Local. Es una actividad muy importante, es una actividad de las más antiguas y la que reúne la mayor cantidad de personas vinculadas a este tema. Bueno, nosotros este año estamos realizando un congreso histórico en el sentido de que hemos roto todo, absolutamente todos los pronósticos. Cerca de 400 ponencias, 400 ponentes, más de 2.000 asistentes como participantes en las ponencias configuran un panorama que cuantitativamente habla y dice mucho. Muchas cosas han cambiado. En el pasado nos reuníamos 30, 35, 40, después llegamos a 80 y estábamos contentos hace 15 años. Hoy en día una cifra como esa revela y demuestra, constata el interés que generó el comandante Chávez con la historia, la memoria, el patrimonio. Es un cambio, parte de los cambios que ha experimentado el país que a veces son imperceptibles, a veces se esconden, a veces no los podemos medir, pero en momentos como estos surten y saltan a la vista. Esos son por el lado cuantitativo, el número de ponencias, número de ponentes, número de asistentes. Pero por el otro lado tiene un cambio este congreso que es lo cualitativo. Quienes están participando, además de los tradicionalmente participantes de estos eventos, que eran los profesores de historia, los historiadores. Ahora hay también militantes de las comunas, comuneros, gente que hace trabajo cultural en las comunidades, que se ha comprometido con la rescate y la recuperación de la memoria en sus pueblos, en sus localidades, en sus barrios, en sus comunas. Y esas experiencias hechas por esos sujetos que son, que es el pueblo historiador, ya no sólo el pueblo protagonista, sino el pueblo que además cuenta su propia historia, la relata, la sistematiza, son también protagonistas de más de la mitad de las ponencias de este congreso. Es decir, no es sólo un cambio cuantitativo, sino un cambio cualitativo. Decía precisamente la profesora Dulce Marrufo en su intervención que se trata de comunalizar la historia. ¿Es posible consolidar este término? Claro, claro, fíjense que el desafío que tenemos y la apuesta que tenemos por la construcción de una sociedad nueva está fundada y establecida sobre la comuna. La comuna como el espacio embrionario, medular de la nueva sociedad. Comandante Chávez, ahora hace poco cumplimos tres años del golpe de Timón, él nos llamaba y nos desafiaba, decía, comuna o nada. Y nos invitaba a tener, a hacer surgir el espíritu de las comunas. El espíritu de las comunas sólo es posible que surja y se fortalezca y se desarrolle cada día más con la identidad, con la identidad dentro de esa comunidad. Y la identidad es su historia, en gran medida. Es su memoria. Es su memoria, esa memoria que antiguamente no se reconocía como historia, porque la historia era sólo de las grandes élites, de los grupos poderosos, de los blancos, de los ricos, de los mantuanos. Ahora la protagoniza el pueblo. Chávez nos enseñó que el pueblo es la historia. Por eso este congreso tiene como nombre ese lema, Pueblo haciendo historia, en la doble sentido. Porque está protagonizando su historia en medio de un proceso profundo de transformación. Se rehace este pueblo, se redescubre, se reafirma, pero además también ya no es, la historia ya no es una disciplina de historiadores y de sabios, sino es una disciplina, sino es un tema que al cual tienen tan llamados todos los venezolanos. Es el pueblo historiador, el pueblo que cuenta su propia historia. Decía la profesora Casimira, otra de las ponentes, que el pueblo hoy debe reconocerse en la historia y reconocerse a sí mismo, porque si no, no hay revolución. Quisiera que nos hablara precisamente de esto también, lo decía el ministro Reinaldo Iturriza, debemos volver a los orígenes. Conocer, por ejemplo, por qué este pueblo está resistiendo a un embate económico, por qué razón se decide llamarse chavista. Sí, bueno, tú, fíjate, hay una idea que es muy cierta y muy poderosa. No es posible que un pueblo se libere si no libera su historia. Si es prisionero en el pasado, es prisionero, sigue siendo prisionero en la conciencia, en el presente. Por eso, si nosotros permitimos que nuestra memoria colectiva, nuestra historia, permanezca colonizada, es decir, sujeta a los criterios de los valores del colonizador, colonizada, nosotros no podremos completar la liberación. Por eso, cuando nosotros empezamos a preguntarnos cuáles son las claves para entender el comportamiento histórico de nuestro pueblo en los últimos años, nosotros tenemos que reconocer que gran parte de la valentía, el coraje, el arrojo y la claridad que nuestro pueblo ha tenido para dar las grandes batallas en medio de la revolución bolivariana, se explican en lo que hizo el comandante Chávez, que nos abrió todas las puertas para comprendernos y reconocernos en el pasado. Hizo que quien no había estado protagonizando en los libros de historia, lo comenzara a hacer en la historia, en el relato, cuando dijo África, la madre África, cuando dijo Huaycaipuro, cuando nos trajo y nos reivindicó nuestros descendientes afro, nuestros descendientes afro. Un reconocimiento que además han hecho los invitados internacionales presentes en esta décimo tercera edición de este Congreso de Historia Regional y Local. Así, los invitados de Colombia y Quito han reconocido este como un hecho inédito en Latinoamérica. Con esta información volvemos con más en los estudios. Adelante, Graya.